Nada menos que tres accidentes de tránsito movilizaron a los equipos de emergencias de Linares durante la noche de este martes. El más grave ocurrió en Coronel de Artillería con Quiñipeumo, donde un colectivo fue colisionado por alcance por parte de un vehículo particular, dejando por lo menos cuatro personas lesionadas. Tenemos una colisión por alcance, tenemos cuatro personas lesionadas, tres de ellas tuvieron que ser inmovilizadas, personal de bomberos, y la cuarta paciente también es trasladada, pero sin inmovilización, hacia el hospital base para evaluar su tipo de lesiones. Hay bastante energía involucrada, de hecho las dos personas, las dos femeninas que lo hacían en el vehículo colectivo, se iban subiendo al vehículo, por eso también tienen unas lesiones bastante complejas que tendrán que ser evaluadas por personal médico. La verdad que se sintió un impacto, nosotros salimos a mirar por el producto del mismo y vimos que habían dos vehículos involucrados, un jeep y un colectivo. Sí, anduvo más o menos rápido el tema de la llegada de los equipos. Casi de manera simultánea, un atropello se registró en calles Maipú con Chacabuco. Es por eso que los equipos de emergencias debieron coordinarse para trabajar de la manera más óptima posible y atender ambas emergencias. Es un atropello de una persona, tiene un golpe en la cabeza por lo que indica el personal que está en el lugar y están a la espera. Los movilizamos están trabajando acá en esta emergencia. Ojalá tengamos una tercera unidad para que den pronta solución también a esa emergencia. Un par de horas más tarde, una tercera emergencia se registró en calles Independencia con O'Higgins, tratándose de la colisión de dos vehículos donde favorablemente no se registraron lesionados.